Ingeniero Arce, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias a Perú 21 por la oportunidad. Como siempre, un gusto poder dialogar con ustedes, más aún después de un debate tan importante para el país. Muchas gracias a usted. Vamos, ¿cuáles son sus primeras impresiones de este intercambio de ideas que hubo? Sí, en realidad no podríamos llamarlo debate porque fue más una especie de balconazo, porque fue una actividad pública que generalmente es una tradición en las elecciones municipales, regionales. En debates presidenciales siempre se seguía un formato de seguir, tal vez con la cobertura de los medios de comunicación, un debate en la formalidad que hemos conocido en las últimas décadas, desde debates memorables como el de Vargas y Rosa y Alberto Fujimori en los noventas y así sucesivamente durante estos años. Y en realidad el aprovechar este espacio ha sido para escuchar la exposición de cada uno de los candidatos, pero me deja muy preocupado por las promesas que ellos lanzan en un escenario de pandemia que estamos viviendo. Y empezaría por el tema económico. He sentido de parte de los dos candidatos una argumentación poco consistente y sobre todo con la argumentación que se requiere para saber de dónde va a salir el dinero o de todos esos ofrecimientos. Es muy interesante a nivel de propuestas. Es melodioso para los oídos escuchar propuestas de ayuda al sector turismo, al sector microempresarial, a las pymes. Pero la gran pregunta es cómo se va a hacer esta actividad. Tal vez en eso se puede resaltar la propuesta de Keiko Fujimori respecto a otorgar las compras del Estado en un 40%, que podría ser una dinámica interesante porque esos presupuestos ya están establecidos. Pero más allá de eso, en realidad ha sido una retaíla de ofertas populistas, desde mi punto de vista, que debería generar mayor responsabilidad. Pero entiendo que están en una campaña que pretenden ganar votos y el populismo va a ser en realidad la herramienta que van a utilizar durante esta campaña. Y que se requiere más debates, por supuesto. Eso es muy importante para que la población tenga conocimiento. Lo de los puyazos creo que ha sido característico y ahí se ha notado también un poco más el fuste de Keiko Fujimori, aunque en algunos momentos frases célebres de Pedro Castillo, al recordarle la fuga de su padre Alberto Fujimori, que abandonó el poder para presentar una renuncia por fax a la presidencia de la República. Entonces, en ese aspecto también resaltar esa posición de Pedro Castillo, pero definitivamente una preocupación por las propuestas que han hecho. Respecto a la forma como se desarrolló el evento, sí, un jalón de orejas a los dos candidatos. Estamos viviendo una pandemia y si bien es cierto, tenemos a nuestros seguidores, los políticos, tenemos a nuestras portátiles, tenemos que ser responsables también para que no se genere la aglomeración, inclusive algunos pequeños conatos que se dieron fricciones, yo diría al momento de la salida, pero olvidándose del distanciamiento, olvidándose de la responsabilidad que se tiene en una población tan pequeña como es Chota, de poder transmitir el virus. Vamos a ver de acá un par de semanas cuáles fueron las consecuencias de este debate y la negligencia, desde mi punto de vista, de hacer un evento en plaza pública con presencia masiva de población. Ingeniero, buenas tardes. Ingeniero, buenas tardes. Yo le quería hacer la consulta netamente porque hemos escuchado al candidato Castillo no solamente hablar de los porcentajes que va a destinar a diversos sectores como salud y educación, 10% para cada uno y como usted bien dice, de dónde va a salir el dinero. Pero a esto también se suman diferentes dudas. Una de ellas, y es la principal que ha tocado la candidata Keiko Fujimori, es quién conforma, quiénes son los rostros del equipo de Pedro Castillo. Hasta el día de hoy no se conoce quién es el equipo técnico y tampoco él lo dice, no lo menciona. ¿Usted cómo cree que esto podría, digamos, restarle puntos de repente a lo largo de esta campaña electoral o más bien lo beneficia? ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué tan importante es conocer los rostros de quienes va a acompañar al señor Castillo? Es importante porque se entiende que se gobierna en equipo y por más que uno tenga la capacidad, por más que uno tenga el conocimiento del funcionamiento del Estado, que tenga la expertiz, los estudios, uno requiere de un equipo técnico. Y entendiendo que, por ejemplo, va a tener que formar inmediatamente el 28 de julio su gabinete de ministros. El 28 de julio asume el presidente del gobierno e inmediatamente va a nombrar al premier y de la misma manera a los titulares de cada una de las carteras ministeriales. En consecuencia, se requiere saber ahora quiénes serían las personas, inclusive los perfiles de esos profesionales respecto al plan de gobierno. Y ahí hay cierta inconsistencia, porque el plan de gobierno, justamente en el caso de Pedro Castillo, deja muchas dudas y muchos cuestionamientos a lo que significaría el Estado de Derecho, el tema del manejo económico. Y hay medidas que son drásticas, que inclusive podría llamarlas hasta draconianas, porque pretenden hacer una reforma absoluta. Entonces, es evidente que la población quiere saber quiénes conforman ese equipo técnico que va a acompañar a Pedro Castillo. Creo que él tiene la oportunidad estas semanas, todavía recordemos bien, si es que no me equivoco, estamos a 37 días de las elecciones, hay tiempo suficiente para que Pedro Castillo presente su equipo de gobierno, y sobre todo, yo tengo la expectativa de que haga la actualización de su plan de gobierno. Ese documento formulado por Vladimir Serrón en el año 2020, tiene que tener la actualización de esta variable determinante que va a ser durante los próximos cinco años de gobierno. Me refiero a la pandemia. Si es que no se considera con objetividad, en realidad sería una irresponsabilidad. Yo lamento que el día de hoy, ambos candidatos, tanto Keiko Mujimori y Pedro Castillo, no tuvieron la suficiente argumentación para definir cuál va a ser la estrategia. Y son muy irresponsables ambos porque hablaron de la vacuna peruana. Por supuesto que nos genera inclusive un patriotismo, un nacionalismo, de ver la posibilidad de que el Perú pueda producir una vacuna. Pero lo que molesta y lo que indigna es que va contra todo sentido científico, porque una vacuna sigue todo un proceso de investigación. Se requiere tecnología, se requiere infraestructura y se requiere expertiz. Y seamos conscientes, una vacuna peruana es inviable en el contexto actual. Podría ser para el futuro, para una próxima pandemia, que preparemos durante estos cinco años, hagamos inversión para que se pueda desarrollar investigación, prospección de parte de la industria que se encarga de investigar estos temas tan delicados, tan sensibles en una situación de pandemia. Y me parece irresponsable que ellos envíen ese mensaje. Es una falsa expectativa. Es como una especie de efecto placebo. Ante la desesperación de la población de no tener vacunas, ambos candidatos irresponsablemente hablan de la vacuna peruana. Cuando el objetivo es más ver, más bien es ver cómo se va a conseguir las vacunas para que lleguen al Perú y se pueda atender. Eso es muy importante. Ahora, existe una pregunta más respecto al incremento del PBI. En el tema educativo hablan de 10%. Vale, vamos a ir a ese punto, por favor. Vamos a ir a un punto porcentual del PBI. Es más o menos un estimado de 2 mil millones de dólares. Estamos hablando de unos 7 mil 200, 7 mil 300 millones de soles por cada punto del PBI. Estamos hablando, si son 10% del PBI, que el presupuesto para educación va a ser 73 mil millones de soles. Si el presupuesto general de la República es 180 mil en promedio, estamos hablando de más, casi el 40% del presupuesto dedicado a educación. Me pregunto, ¿con qué van a atender salud? ¿Con qué van a atender transportes? ¿Con qué van a atender temas sensibles como los programas sociales? ¿O el propio funcionamiento de toda una estructura que corresponde al Estado? Entonces, ahí hay mucha irresponsabilidad. Es fácil soltar números, pero si no se tiene la consistencia, recuerden bien que estamos viviendo una pandemia. La capacidad de recaudación fiscal se ha reducido porque las empresas están pasando una crisis económica. O sea, no hay tributos, no hay recaudación tributaria. ¿De dónde va a salir la plata para cubrir esas expectativas? Eso me parece... Ingeniero, permítame consultarle. No sé si me escucha. Sí, vamos. Usted mencionó que se espera que el señor Pedro Castillo, candidato de Perú Libre, se distancie de Vladimir Serrón. Pero acá la candidata Kiko Fujimori le recordó algo justo en el tema anticorrupción. Porque Castillo comenzaba a hablar de la muerte civil, de que su gobierno no va a comulgar con los corruptos, etc. Pero claro, Kiko Fujimori le recordó algo netamente objetivo. El señor Vladimir Serrón no pudo postular porque obviamente fue inhabilitado. O sea, tiene una muerte civil encima porque tuvo una sentencia por corrupción. Usted todavía mantiene la esperanza. Yo lo entrevisté la última vez y me acuerdo que conversamos sobre esto. ¿Usted cree que Pedro Castillo sí va a poder desvincularse de Vladimir Serrón? Parto por esto último. Yo siento que Pedro Castillo tiene la primera oportunidad de ganar esta selección. Y la fórmula es sencilla. Y lo acaba de expresar en el debate, lo acabas de decir tú también, y la inferencia es sencilla. Vladimir Serrón tiene que salir de la campaña de Pedro Castillo porque es un lastre, es una carga pesada en la propuesta porque le genera inconsistencia en los argumentos de lucha contra la corrupción. Pero ahí también yo quisiera resaltar algo porque acabo de publicar un Twitter con mucha indignación que para mí lo peor del debate ha sido escuchar a Keiko Fujimori expresar muy horonda hablando de lucha contra la corrupción teniendo el antecedente de lo que significa el fujimorismo con respecto a delitos sentenciados de corrupción que involucran al gobierno de su padre y le involucran a ella también evidentemente con todo lo sucedido en el Congreso pasado. Entonces, escuchar a Keiko Fujimori hablando de lucha contra la corrupción desde mi punto de vista nos muestra el nivel de desgracia al que hemos llegado como sociedad a portas del Bicentenario. Pero lo más frustrante es ver a un Pedro Castillo que está absorto frente a esa realidad y está perdido en sus camilaciones. Yo pienso que con un poco de miedo escénico que no le permitieron argumentar porque tenía suficientes datos, suficiente información de lo que representa el fujimorismo. Entonces, definitivamente en la lucha contra la corrupción por el caso de Keiko Fujimori tiene mucho por deslindar y además de generar un verdadero compromiso porque no se le cree absolutamente nada por todo lo que ha representado, pero por el caso de Castillo también y ahí sí se lo recordaron porque Vladimir Cerro tiene sentencias por corrupción y la ley, ojo, vamos a enmendar a Keiko Fujimori, si bien es cierto fue con la votación del fujimorismo que logramos esta votación, pero humildemente fue nuestra bancada, fue un proyecto que presentamos nosotros para que se pueda aprobar la muerte civil y los corruptos, los sentenciados por delitos graves, violaciones, asesinatos, robos, no tengan la oportunidad de participar en un proceso electoral. Por la presión de la ciudadanía, el fujimorismo no le quedó otra que aprobar esa ley. Y sí, la ley está vigente y por eso Vladimir Cerro no es hoy día el candidato, porque el candidato era Vladimir Cerro, no Pedro Castillo. Bien, ingeniero Barce, muchísimas gracias por su tiempo y vamos a seguir conversando porque todavía quedan cinco semanas por delante. Muchísimas gracias. Gracias, José. No, quiero agradecerte a ti y solo una pequeña reflexión. Sí, pequeñísima. Cuán importante para el país es escuchar en este momento las propuestas de los candidatos, porque ambos están descalificados y lo que se requiere es esa exposición de propuestas y compromisos mínimos que deben generar para ganarse un poquito de confianza, para que generen la gobernabilidad en el próximo gobierno. Te agradezco por la oportunidad. No, muchísimas gracias a usted. No, muchísimas gracias.